La casa era exactamente igual por fuera, o por lo menos casi igual, ya que alrededor de la puerta del piso de las señoritas Spink y Forcible, habían bombillas azules y rojas que se encendían y se apagaban formando palabras. Las luces se perseguían unas a otras con un continuo parpadeo. Después de asombroso apareció éxito y por último teatral. El día era soleado y frío como el que había dejado antes de emprender aquella aventura. Oyó un suave ruidito a su espalda y se dio la vuelta solo para ver en el muro más cercano a un gran gato negro que identificó era el mismo que estaba en el jardín de su casa. Buenas tardes, la saludó el gato. Parecía que la voz estaba dentro de la cabeza de Coraline y ponía en palabras su pensamiento, pero no era la voz de una niña, sino la de un hombre. Hola, vi un gato igual que tú en el jardín de mi casa. Tú debes ser el otro gato, respondió Coraline. El gato negó con la cabeza. No, no soy el otro, soy yo. Ustedes, los seres humanos, se han extendido por todas partes. En cambio, los gatos nos mantenemos unidos y en nuestro sitio. Tú ya me entiendes, replicó el gato. Creo que sí, pero si eres el mismo gato que mi casa, ¿por qué sabes hablar? Los gatos no tienen hombros, o al menos no como las personas, pero el gato se encogió como si los tuviera, con un delicado movimiento que comenzó en el extremo de la cola y terminó en la elevación de los bigotes. Simplemente hablo, respondió el gato. A lo que Coraline replicó, los gatos de mi casa no hablan. No, se extrañó el animal. No, contestó Coraline. El gato saltó con elegancia desde el muro hasta los pies de la niña y la miró fijamente. Bueno, tú eres la experta en estas cosas. Al fin y al cabo, ¿qué puedo saber yo? Solo soy un gato. Y comenzó a alejarse con la cabeza y la cola muy erguidas en un gesto de orgullo. Por favor, vuelven. No fue mi intención decir eso, en serio, le dijo Coraline. El animal se detuvo, se sentó y se dedicó a limpiarse concienzudamente, ignorando la existencia de la niña. En fin, nosotros podríamos ser amigos, ¿no crees? Añadió Coraline. A lo que el gato respondió, también podríamos ser un raro ejemplar de una exótica raza de elefantes africanos bailarines, pero no lo somos. O por lo menos, yo no, respondió el gato con tono rencoroso, después de haber clavado una mirada fija hacia Coraline durante un breve tiempo. Perdóname, por favor. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Coraline, ¿ok? El gato bostezó cautelosa y prolongadamente, revelando al hacerlo una boca y una lengua con un asombroso tono rosado. Los gatos no tenemos nombre. ¿En serio? Dudo Coraline. Nope. Ustedes, las personas, tienen nombres porque no saben quiénes son. Nosotros sabemos quiénes somos y por eso no necesitamos nombres. Coraline pensó que el gato era un egocéntrico insoportable, como si estuviese convencido de que él era lo único importante en el mundo. Por un lado, le apetecía tratarlo con desprecio, pero su otra mitad quería ser educada y amable. Al fin, ganó la mitad educada. ¿Podrías decirme qué lugar es este? El gato echó un vistazo hacia todos lados. Aquí, el lugar en donde estamos. Contestó. Eso ya lo sé, respondió Coraline, pero dime entonces cómo has llegado hasta aquí. El gato respondió, como tú, caminando. ¿Así? Y entonces el gato comenzó a caminar muy ufado por el césped mientras Coraline lo estaba observando. Se ocultó detrás de un árbol y no volvió a aparecer. La niña fue hasta allí y miró a su alrededor, pero el gato había desaparecido misteriosamente. Cuando Coraline regresaba a la casa, oyó de nuevo el suave ruidito a su espalda, el cual era provocado por el gato. Por cierto, me parece muy sensato de tu parte que hayas traído protección. Yo en tu lugar me agarraría muy bien a ella. ¿De qué protección estás hablando? Respondió Coraline. Ya lo decía yo. De todas formas... Y entonces el gato se interrumpió y se quedó observando algo que no estaba allí. Luego, se agachó y dio dos o tres pasos con lentitud. Parecía como si estuviese acechando a un ratón invisible. De repente, movió la cola y se precipitó a toda velocidad hacia la arboleda, desapareciendo entre ellos. Coraline se preguntó qué habría querido decir. También se preguntó si los gatos sabrían hablar en el mundo del que ella procedía y preferían no hacerlo, o si solo hablaban cuando estaban allí, en ese misterioso lugar. Bajó las escaleras de ladrillo que conducían a la casa de las señoritas Spink y Forcible. Las luces azules y rojas se encendían y se apagaban continuamente, y la puerta principal estaba entornada. Llamó, pero al primer toquecito a la puerta, ésta se abrió de golpe y Coraline entró. Se hallaba en una oscura habitación que olía a terciopelo y a polvo cuando, de pronto, la puerta se cerró a su espalda y todo se volvió negro. La niña anduvo a ciegas hasta una pequeña antesala. Su cara rozó al pasar algo suave, como un tejido. Alzó la mano y tiró de la tela, que se desprendió. Tras parpadear, se encontró al otro lado de un telón de terciopelo en un teatro mal iluminado. En un extremo había un elevado escenario de madera vacío y desnudo, débilmente iluminado por un foco sombrío. Entre Coraline y el escenario habían asientos, filas y filas de butacas. Oyó un ruido confuso, como el arrastrar de pies, y vio una luz que se aproximaba y se balanceaba. Cuando se acercó más, descubrió que procedía de una linterna que un gran terrier escocés negro sujetaba con la boca. El perro era tan viejo que tenía el hocico gris. —Hola —lo saludó Coraline. El perro dejó la linterna en el suelo y miró a la niña. —A ver, enséñame la entrada —refunfuñó el perro. —¿La entrada? —Sí, eso es lo que te he dicho, la entrada. —No tengo todo el día. No puedes ver el espectáculo sin una entrada. Coraline suspiró y reconoció que no tenía ninguna entrada. —Ya estamos. Entran aquí por la cara. —¿Dónde está la entrada? No, no tengo. Esto no puede ser —refunfuñó el perro mientras sacudía la cabeza y se encogía de hombros. —Anda, pasa sin entrada. Agarró la linterna con la boca y se adentró en la oscuridad, seguido por Coraline. Se detuvo cerca del escenario y enfocó un asiento vacío. Coraline se sentó y el perro se alejó con aire distraído. Cuando los ojos de la niña se adaptaron a la oscuridad, vio que los demás asientos estaban ocupados por perros. De pronto, se oyó un silbido procedente de detrás del escenario. A Coraline le pareció que se trataba de un viejo disco rayado. Cuando el silbido se convirtió en un sonido de trompetas, la señorita Spink y Forcible salieron a escena. La señorita Spink montaba una bicicleta de una sola rueda mientras hacía juegos de malabares, y tras ella iba la señorita Forcible pegando saltitos con un cestillo de flores bajo el brazo, esparciendo pétalos por el escenario. Al llegar a la parte delantera, la señorita Spink descendió ágilmente del monociclo y las dos ancianas hicieron una profunda reverencia. Los perros agitaron la cola y ladraron con entusiasmo, y Coraline aplaudió cortesmente. Entonces, las dos ancianas se desabrocharon los abultados abrigos y los abrieron. Aunque no del todo, sus caras también se abrieron como si fuesen dos conchas vacías, y de sus viejos cuerpos, huecos y fofos, salieron dos mujeres jóvenes. Eran esbeltas, pálidas y bastante guapas, y tenían botones negros en lugar de ojos. La nueva señorita Spink llevaba mallas verdes y botas altas marrones que se llegaban hasta el muslo, y la nueva señorita Forcible lucía un vestido blanco y su cabello rubio estaba adornado con flores. Coraline se acomodó en su butaca. La señorita Spink abandonó el escenario y las trompetas chirriaron cuando la aguja del fonógrafo se arrastró sobre el disco. Esta es mi parte favorita, susurró el perro que ocupaba el asiento de al lado de Coraline. La otra señorita Forcible sacó un cuchillo de una caja que estaba en un rincón. —¿Es un puñal lo que veo ante mí? —preguntó. —¡Sí! —gritaron todos los perros. La señorita Forcible hizo una reverencia y los perros volvieron a aplaudir, y Coraline no se molestó en imitarlos. La señorita Spink regresó, se dio una palmada en un muslo y los perros ladraron. Y ahora, anunció a continuación, Miriam y yo tenemos el placer de presentar un nuevo y emocionante complemento a nuestro espectáculo teatral. ¿Hay algún voluntario? El perrito que estaba junto a Coraline le propinó un codazo con una de las patas delanteras. —Tú, tú, ve tú —siseó. Coraline se levantó y subió los escalones de madera que conducían al escenario. —Solicito un gran aplauso para la joven voluntaria —proclamó la señorita Spink, y los perros gruñeron, chillaron y golpearon las butacas de terciopelo con las colas. —Bueno, Coraline —dijo la señorita Spink—, ¿cómo te llamas? —Ah... Coraline —respondió ella. —No nos conocemos, ¿verdad? —respondió Spink. La niña contempló a la delgada joven con ojos de botones y negó lentamente con la cabeza. —Bien —dijo la señorita Spink—, pon mucha atención. Llevó a Coraline hasta una tabla que estaba en un extremo y colocó un globo sobre su cabeza. La señorita Spink se dirigió a la señorita Forcible, le tapó los ojos de botones con una bufanda negra y le puso el cuchillo en una mano. Después, la hizo girar tres o cuatro veces y la puso delante de Coraline, que contuvo la respiración y se estrujó los dedos apretando los puños con mucha fuerza. La señorita Forcible lanzó el cuchillo al globo que explotó estrepitosamente. El cuchillo impactó con un ruido sordo en la tabla sobre la cabeza de Coraline, que exhaló un profundo suspiro. Los perros estaban frenéticos. La otra señorita Spink le regaló a Coraline una diminuta caja de bombones y le agradeció su amable colaboración. Entonces, Coraline regresó a su asiento. —Has estado muy bien —le dijo el perrito. —Gracias —le contestó Coraline. La señorita Forcible y la señorita Spink comenzaron entonces a hacer malabarismos con grandes masas de madera. La niña abrió la caja de bombones y el perro los miró con ansias. —¿Te apetece uno? —le preguntó Coraline. —Sí, sí, por favor —susurró el animal. —Los únicos que no me gustan son los de caramelo porque me pongo a babear. —Creía que los bombones eran malos para los perros —comentó la niña al recordar algo que le había contado la señorita Forcible. —Tal vez sean malos en el lugar del que tú vienes —murmuró el perro—, pero aquí es lo que comemos. En la oscuridad, Coraline no podía distinguir de qué eran los bombones. Para probar, mordió uno, que era de coco. A Coraline no le gustaba el coco, así que se lo ofreció al perro. —Gracias —dijo éste. —De nada —respondió Coraline. La señorita Spink y Forcible estaban representando grandes papeles. La señorita Forcible se encontraba sentada sobre una escalera de mano, a cuyo pie permanecía la señorita Spink. —¿Qué importa el nombre? —preguntó la señorita Forcible. Una rosa olería igual de bien, aunque se llamase de otra manera. —¿Te quedan bombones? —preguntó el perro. Coraline le dio otro bombón. —No sé cómo explicarnos quién soy —le decía la señorita Spink a la señorita Forcible. —Esta parte acaba enseguida, y luego empiezan los bailes folclóricos —murmuró el perro. —Por cierto, ¿cuánto dura esto? —me refiero a la obra de teatro —quiso saber Coraline. El perro respondió, todo el tiempo, desde siempre y para siempre. —Quédate con los bombones —le dijo Coraline. —Gracias —contestó el perro. Y la niña se levantó. —Hasta luego —dijo el animal. —Adiós —se despidió Coraline, que salió del teatro y se dirigió al jardín, y esa vez, sus ojos tuvieron que acostumbrarse a la luz del día. Sus otros padres la esperaban en el jardín, ambos sonrientes. —¿Lo has pasado bien, cariño? —le preguntó la otra madre. —Ha resultado muy interesante —comentó Coraline. Entonces, los tres se encaminaron hacia la otra casa de Coraline. La otra madre acarició con sus largos dedos blancos el cabello de la niña y ésta sacudió la cabeza. —No hagas eso —protestó Coraline. La otra madre retiró la mano lentamente. —Bueno, ¿te gusta esto? —dijo el otro padre. —Supongo que sí, es mucho más interesante que mi casa —respondió Coraline. —Me alegro que así sea —comentó la otra madre—, porque nos encantaría que lo considerases tu hogar. Si quieres, puedes quedarte para siempre. La niña se quedó pensativa y metió las manos en sus bolsillos sintiendo el contacto de la piedra que las verdaderas señoritas Spink y Forcible le habían dado días antes. La piedra que tenía un agujero en medio. —Si decides quedarte —le indicó el otro padre—, solo hemos de ocuparnos de un pequeño detalle. Entraron a la cocina y sobre la mesa, en una bandeja de porcelana, había una larga aguja de plata, un carrete de hilo de algodón negro y, para rematar, dos grandes botones del mismo color. —Esto no me gusta —dijo Coraline. —Oh, pero nosotros te queremos mucho y deseamos que te quedes. Solo es un pequeño detalle —respondió la otra madre. —Te puedo asegurar que no te dolerá nada—, le aseguró el otro padre. Coraline sabía muy bien que cuando los adultos le decían que algo no iba a doler, mentían siempre, así que negó con la cabeza. La otra madre sonrió alegremente y sus cabellos ondearon como plantas bajo el mar. —Sólo deseamos lo mejor para ti —afirmó, poniendo una mano sobre el hombro de Coraline. Y acto seguido, ella se apartó. —Me marcho —anunció la niña. Metió sus manos en los bolsillos y sus dedos se cerraron alrededor de la piedra. La mano de la otra madre se deslizó del hombro de Coraline como si fuese una araña asustada. —Si eso es lo que quieres —repuso la otra madre. —Sí —afirmó Coraline. —Pero pronto volveremos a verte, cuando regreses —dijo el otro padre. —Y entonces estaremos todos juntos como una gran familia feliz, por siempre y para siempre —señaló la otra madre. Coraline se dio la vuelta, retrocedió y corrió hacia el salón abriendo la puerta del rincón. La pared de ladrillos no estaba, solo había oscuridad, una oscuridad misteriosa y negra como la noche, en la que algo parecía moverse. La niña por un segundo dudó y se echó hacia atrás. Su otra madre y su otro padre caminaban hacia ella, tomados de la mano, y la miraban con sus ojos de botones negros. O al menos creía que la estaban mirando, ya que no podía estar muy segura de ello. La otra madre extendió una mano e hizo una delicada seña con uno de sus dedos blancos. Sus pálidos labios esbozaron las palabras. —¡Vuelve pronto! Aunque Coraline no oyó ninguna voz. La niña respiró profundamente y se sumió en la oscuridad, llena de murmullos de voces extrañas y el ulular de un viento lejano. Tuvo la certeza de que había algo detrás de ella, algo muy viejo y muy lento. El corazón le latía con tanta fuerza y tan alto que temió que el pecho le estallara. Cerró los ojos para no ver la oscuridad y por fin chocó contra algo y abrió los ojos sobresaltada. Había tropezado con un sofá del salón en su verdadera casa. Y a sus espaldas, el hueco de la puerta aparecía nuevamente tapeado con ladrillos rojos e irregulares. —He vuelto a casa —pensó Coraline.